El presidente del Consejo Nacional de Transporte, Antonio Marte, reveló que el presidente Danilo Medina propiciaron un diálogo entre empresarios del transporte y el ministro de Industria y Comercio sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. Marte dijo que planteó al mandatario su preocupación por la eliminación del subsidio y le manifestó su interés por el diálogo. Yo dije y le prometí al país que yo no iba a llamar para un aumento en el precio del pasaje. Y así lo hice y así lo voy a hacer. Yo no voy a decirle a que le aumenten el pasaje al pueblo. Ahora los choferes determinarán qué hacer. El chofer que pueda aguantar con el precio así, que aguante, que no pueda, determinará. El ministro de Industria y Comercio había manifestado que no negociaría con empresarios del transporte la eliminación del combustible subsidiado que le facilitaba el gobierno.